La vida es como subir una montaña, donde encontramos dificultades y retos. Este viaje requiere paciencia, disciplina y trabajo en equipo. En la Cumbre de Desarrollo Integral, con el tema La Expedición. ¿Cuántos creen que valió la pena romper la rutina del sábado? Estamos aquí contentos, estamos aprendiendo, nos estamos motivando. Ahora, para no olvidar lo que ya aprendimos, ¿qué tal si se ponen de pie un momentito? Y sacan el pecho. Y se ponen la mano en el mentón. Y ahora ya no caen, ¿verdad? Ahora ya captaron la onda. Muy bien, pues bienvenidos. Suban sus manitas, estiren los brazos. Hagamos un poquito de estiramientos para poder continuar con la siguiente expedición. Muy bien, felicitaciones. Favor de sentarse. Y por eso es que pusimos buenas butacas para aguantar bastante. Una vez oí que la mente capta mientras las nalgas aguantan. Así que, con toda confianza seguiremos captando mientras aguantemos. He aprendido que Dios usa gente sencilla y ordinaria para hacer cosas extraordinarias. El tema que le pusimos a esta charla es, persigue tu sueño. Cuando éramos niños teníamos sueños, ¿sí o no? Todos soñábamos. Y nos preguntaban los adultos, ¿y qué querés ser cuando seas grande? Policía. Y todos tenían el ojo puesto en el policía, en el bombero. Les gustaban los uniformes. Una vez estábamos en la casa de un amigo que dirigía una célula. En ese momento yo la estaba dirigiendo, pero lo estaba preparando para que él dirigiera su célula. Y esa noche yo llevé a mi esposa, a mis hijos, y le preguntó a Jorjito, que era un niño chiquito, ¿y qué querés ser cuando seas grande? Le dijo. ¿O qué vas a hacer cuando seas grande? Viejo le dijo. Así que ya, ya va llegando a ser lo que confesó que sería un día, viejo. Pero la verdad es que nosotros para alcanzar nuestros sueños tenemos que perseguirlo. Y perseguir no es fácil. Hemos visto muchas películas de cómo persiguen a los mafiosos, o a los que se roban un carro, o los que asaltaron un banco. Y esa persecución siempre se vuelve un asunto de mucha adrenalina. Pero para que nosotros podamos alcanzar nuestro sueño, estimados amigos, tenemos que recordar que necesitamos poder. Así como los temas de las películas rápido y furioso, que es lo que usan carros con mucho poder. Y esos son los que nos impresionan a la hora de las carreras. Bueno, nosotros tenemos poder. Tenemos un poder que se ha mencionado ya en parte. El poder del pensamiento. Ese poder lo tenemos todos. Miren al que está al lado suyo. Él también tiene poder. Porque a todos se nos ha dado un cerebro. Dios nos ha dado un cerebro. Aunque usted no lo crea, usted tiene uno. Y como decía mi querido amigo, que en paz descansa el psiquiatra Mario Tarragó, no mueran con el cerebro virgen. Hay que usarlo. Pero el porcentaje del cerebro que usamos, dice que es mínimo. Si nosotros lo usamos más, podemos crear más. Somos creación de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos el poder creativo dentro de nosotros. ¿Cuántos hemos creído en Dios? Con mayor razón. Porque hay quienes han sido creados por Dios, pero no creen en su Creador. Piensan que son producto de la casualidad. Pero no es así. Así que si nosotros entendemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, solo pensemos en todo lo que Dios ha creado. Todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que existe, es creación de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos ese poder creativo dentro de nosotros. En marketing, ahora en las agencias de publicidad siempre tienen los que llaman los creativos, que son los que se encargan de estar pensando en cómo mejorar su marca, en cómo mejorar los diseños de su empresa. De ahí que tenemos los diseños de Coca-Cola, desde la primera hasta la actual, con cambios y siempre están creando ideas mejores para vender el producto. Y eso nos trae a nosotros a la realidad de que si podemos pensarlo, podemos hacer. Si podemos pensarlo, podemos qué? Hacer. Todo lo que podemos pensar, lo podemos hacer. Pero para eso tenemos que echar a andar nuestros pensamientos. Todo lo existente primero fue un pensamiento en la mente de alguien. Por ejemplo, en la época antigua solamente tenían plumas de oro, de plata, para la gente de plata. El pueblo no tenía acceso a bolígrafos, porque eran muy costosos. Pero hubo un señor llamado el varón Vic, con CH, que luego pensó creativamente quitarse la H y poner solo Vic. El varón Vic fue el que inventó el bolígrafo barato que hoy conocemos, desechable. ¿A cuánto las ha regalado un bolígrafo alguna vez? Y muchos ya hemos mandado a hacer miles de bolígrafos con el nombre de nuestra empresa y los regalamos. El varón Vic logró ese detalle y solamente vende alrededor de 20 millones de bolígrafos al día. Claro, después quiso hacer un negocio similar con ciertos perfumes y le fue de la patada. No le fue bien, pero con este le fue bien. Ahora, por ahí me contaron que al inventor del bolígrafo se le ocurrió, porque un día vio que una carretilla la llevaban en un jardín y la rueda de la carretilla dejaba una marca en la grama. Y entonces dijo, lo mismo podemos hacer con la tinta y el papel. Y este fue el señor que se le adelantó al varón Vic e inventó el bolígrafo. Un pensamiento, una creación. Si nosotros somos creativos, podemos lograr cosas tremendas. Pero ¿y si la tierra es plana? ¿Qué va a pasar? Ya nosotros, pues ninguno cree que la tierra es plana. Pero antes, allá en la época del siglo XIV para atrás, todos pensaban que la tierra era plana. Y pensaban que si uno se metía al mar, al llegar allá a la orilla, se iba a ir de largo con sus naves. Todos pensaban, la iglesia católica, por ejemplo, mandó a quemar a algunos pensadores que creían que la tierra no era plana y que creían que no era la tierra el centro del universo, sino que era el sol el centro, el que. Y alrededor de él giraban los planetas. Y Galileo Galilei, pues, sufrió las consecuencias. O sea que hasta el pensamiento eclesiástico era de que no existía ese centro en la tierra, sino ellos creían que estaba en la tierra, pero ahora está en el sol. La tierra no es plana, sabemos nosotros, pero en la época de Cristóbal Colón, todos lo pensaban así. Ahora, pues ya no pensamos que la tierra es plana, pero pensamos. Y si la economía está difícil, mejor no emprendamos nada. Ayer recibí la llamada de un pariente de los Estados Unidos y me decía, mira, aquí en Estados Unidos tiene mucho miedo de que haya guerra, tiene mucho miedo por la economía. Ahora el problema no es si la tierra es plana. La pregunta ahora es, ¿y si la carrera es muy larga y muy difícil? Nunca me voy a graduar. Y si la vida matrimonial es cuesta arriba, mejor me quedo soltero. Y si la economía está en picada, entonces mejor no emprender nada. Y si algo malo sucede, me quedo en casa, dice el perezoso. Cada vez que hay competencias en las olimpiadas, uno se queda impresionado de los récords, cómo han sido rotos cada vez más, aunque sea por segundos, van rompiendo los récords. Y me llama la atención que los entrenadores de los equipos norteamericanos de natación, que han sido muy buenos para nadar y ganar medallas. Por ejemplo, en el 2005, en el Atenas, en el 2004, habían ocho medallistas olímpicos norteamericanos. Entre ellos uno muy famoso, que se llama Michael Phelps. Michael Phelps llegó a ganar seis medallas de oro en unas solas olimpiadas. Y en otra llegó a ganar ocho. Pero el punto es que sus entrenadores dicen que preparar sus cabezas era más importante que preparar sus cuerpos. No solo es preparar físicamente al atleta, sino prepararlo mentalmente. Porque una vez que tienes una actitud de ganador, una actitud mental positiva, un pensamiento de posibilidades, entonces el cuerpo sigue a la mente. El cuerpo sigue a la mente. Bueno, ayer tuvo que regresarse la selección sub-20 de fútbol de Guatemala de la Argentina. Como que estaban bien preparados físicamente, pero hay que prepararlos también como mentalmente. Cada vez que entra un boxeador al ring, tiene que ir bien preparado mentalmente. Cada vez que usted entra a una empresa, cada vez que usted empieza un proyecto o inicia una relación, tiene que estar preparado mentalmente para ganar la situación. Bill McCartney, que es un entrenador de fútbol americano de la Universidad de Colorado, dijo una vez, la habilidad mental es tan importante como la preparación física. Así que tener una buena habilidad mental y una buena capacidad de pensar nos hace verdaderamente hábiles. Así que todo empieza con un pensamiento. Un ejemplo. Me fascinó la historia que leí de dos hermanos y me llamó la atención por muchos aspectos. Uno se llama Wilbur y el otro Orville. Son los hermanos Wright. Wilbur nació allá en 1867, ya hace rato, en Indiana, Estados Unidos. Era el tercer hijo de Milton Wright, un pastor de la iglesia United Brethren in Christ. Posteriormente la familia se mudó a Dayton, Ohio, donde nació Orville, el cuarto hijo. Pero lo interesante es que estos dos patojos eran como muchos de nuestros hijos o nietos o como fuimos nosotros. Inquietos, curiosos. ¿A cuánto le regalaron un juguete y en vez de jugar con él lo desarmaron? Eso pasa. Eso es muy común entre los niños. Pues este Orville y Wilbur, hijos de este pastor, eran así, inquietos. Y empezaron con una subfábrica o un taller de reparación de bicicletas y luego se les ocurrió estudiar a otros precursores de la aviación. ¿Y qué fue lo que lograron inventar los hermanos Wright? El avión. Así, sencillo. Fueron los que hicieron el primer vuelo en avión en toda la historia del mundo. Dos jovencitos que apenas tenían preparación de bachillerato. No llegaron a la universidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos cursado la universidad? Quiero ver sus manos levantadas. Pero están llenos de pistas. ¿Qué pagar me va a decir uno por eso? ¿Por qué? Porque han sido personas que han hecho uso del poder del pensamiento. Buscan soluciones creativas. Y eso fue lo que hicieron los hermanos Wright. Pero más que hablar de su inventiva por el avión, me llama la atención que ellos fueron muy cristianos toda la vida. Y eso fortalece nuestro pensamiento mucho más todavía. Su carácter cristiano. Ambos aceptaron a Jesucristo como su salvador personal durante su juventud. Y eso lo recomienda el sabio Salomón. El rey Salomón fue la persona más sabia de todo el Antiguo Testamento, más rica de toda su época. era tan sabio y que Enrico el rey que la misma reina de Saba vino a buscarlo y se quedó con la boca abierta porque le dijo lo que me habían contado de lo que era usted, rey Salomón, no es ni la mitad de lo que realmente es. Lo que usted tiene en riquezas me impresiona tanto y él escribió estas palabras que nosotros debemos tenerlas presentes. Ecclesiastes 12 1 dice Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos y ven a los años en que digas no encuentro en ellos placer alguno. Entre más pronto en la vida nos acordamos de Dios y de nuestro Creador mejor es para nosotros. Evitaremos nosotros muchos problemas y por eso felicito a los que están aquí y que ya han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Cuántos han recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal? Démosle un aplauso a todos los que ya lo hicieron, miren. Hermoso. Fabuloso. Termina escribiendo a Solomón y dice el fin de todo para el hombre es temer a Dios. El fin de todo para el hombre no es llenarse de plata, llenarse de fama, llenarse de méritos. El fin para el hombre es temer a Dios. y cuando uno vive temeroso de Dios pues puede ser clase media, clase baja, clase alta, super alta o super endeudada y no importa. Lo que importa es que nosotros estemos preparados porque cuando sentimos llega el fin de nuestra vida. Anoche estuve en un funeral, pasé el día celebrando que llegué a los 73 años, sé que parezco de 50 pero llegué a los 73, gracias a Dios. Pero ayer falleció una jovencita hija de un par de médicos de la iglesia que tenía 28 años, fíjense ustedes. Amaneció que no podía respirar, pobres médicos sufrieron ahí con ella, se les murió ayer mismo, así que anoche estaba ahí consolándolos. Hoy aquí uno de nuestros expositores me platicaba de nuestro hermano César Roma, se llama ¿verdad? Sepúlveda y es Roma también, ¿no? Que a veces se pone Roma, a veces se pone Sepúlveda, pero hermano César Sepúlveda tiene ya como 80 años, no, 80 años y la última vez que lo vi hace como tres semanas fue un domingo ahí en la megafrata que me llegó a decir, mire pastor me dice me voy para Estados Unidos porque allá están mis hijos y me descubrieron unas fibromas en los pulmones y me voy a examinar. Ahora que ya le examinaron encontraron que tenía cáncer en la próstata y el cáncer le había llegado ya a los huesos así que se nos va a adelantar el hermano César. Claro, ya a los 80 años no le importaba. A los 80 años y con cáncer en la próstata y que le llegó a los huesos y que puede ser que se le vaya complicando el asunto. Pero él ya está preparado para el encuentro con el Señor. Si tiene él que decir como dicen aquí nuestros paisanos Ishkamik llegó la muerte pues no importa ya está preparado para el encuentro con el Señor. La pregunta es ¿está usted preparado? Si el Señor lo llama como llamó a Andreita ayer a los 28 o como va a llamar al hermano César dentro del tiempo que el Señor quiera pido sus oraciones por él para que Dios lo ayude a pasar este momento difícil escalar la montaña esa no es fácil pero lo importante es acordarnos de nuestro creador porque temer a Dios es más importante que llegar a viejos con un montón de plata con un montón de propiedades con un montón de fama los hermanos Wright reconocieron a Jesús desde muy jóvenes y curiosamente Henry Royce cofundador de la empresa Rolls Royce describió a Wilbur y Orville de la siguiente manera vivieron enfrentando continuas acusaciones de pedantería duda y ridículo sin dejarse afectar se van a burlar de sus ideas se van a reír de sus ideas se van a llenar la boca acusándolo a ustedes de pedante o de charlatán o de lo que sea pero dice aunque ahora han alcanzado fama y popularidad siguen trabajando con sus propias manos en silencio miren hace 44 años cuando el señor puso en mi mente los pensamientos y las ideas de crear la fraternidad cristiana de Guatemala ustedes creen que todos estaban muy contentos con esas ideas que es eso en vez de poner la iglesia evangélica le ponen fraternidad cristiana pero es que en ese momento era la estrategia para poder atraer a los no creyentes al señor estábamos en un hotel primera vez en la historia de la iglesia en Guatemala que había una congregación en un hotel que hacían mis queridos colegas se burlaban de nosotros y hasta decían estos se sientan en silla descarnecedores porque estábamos en las sillas que usaban los mismos bolos de adúlteros en el fiesta pero mis hermanos saben que ahí logramos empezar a ganar a cientos de alma para Cristo yo no sé cuántas iglesias hay hoy en día en los hoteles de Guatemala pero creo que no hay hotel en Guatemala que no tenga una iglesia o sea aquel pensamiento que causó burla que causó mofa que causó desprecio un momento ahora todos ahí y contentos de que el hermano Jorge se hubiera atrevido a meterse de pie y jeta a hacer la frater en un hotel en ese entonces mis hermanos la mayoría de congregaciones estaban llenas de mujeres los hombres no llegaban pero en la frater comenzamos a darle a los hombres su lugar y una muestra que aquí están todos ustedes ahora ahora tenemos hombres en paleta por todos lados gracias a Dios por eso le pusimos una iglesia cristiana para la familia y le dimos el lugar al hombre aquí todavía enseñamos que el hombre es la cabeza del hogar también enseñamos que el hombre es el que da la cara así que no le diga a su mujer salí a decirle que no tengo para alquilar salga usted y de la cara que importante es mis queridos hermanos recordar el poder del pensamiento estos hermanos Wright lograron ese éxito según su propio padre por la influencia positiva de la Biblia en sus hijos los primeros en volar un avión creyentes en Cristo influenciados por la palabra de Dios podemos nosotros salir adelante ahora la pregunta que tenemos que hacernos es que clase de persona queremos ser queremos ser gachos gachos seremos queremos ser buenos buenos seremos queremos ser exitosos exitosos seremos pero la decisión la tomamos nosotros que clase de persona queremos ser que quiere lograr en su vida y carrera las cosas se definen con nuestros pensamientos están sus pensamientos pavimentando el camino para usted está alcanzando esas metas o está bloqueando el camino está usted pensando que puede podrá está pensando que no puede no podrá eso lo dijo el famoso Henry Ford el inventor del automóvil barato y en serie en los Estados Unidos piensa piensa que puedes piensa que no puedes en ambos casos tendrá razón pueden levantarse un ratito o no porque yo ya oigo roncar a dos ustedes conocen la historia de aquel pastor que le dice a una señora señora despierte a su marido le dice y la señora le dice y por qué le dijo si usted lo puso a dormir piensa que puedes piensa que no puedes en ambos casos tendrás razón miren mis hermanos un día venía yo volando de México para Guatemala estaba aquí en Guatemala entrando el primer gobierno democrático como le llamamos Vinicio Cerezo estaba había ganado las elecciones y yo dije señor y cómo le hago para invitar a todos estos diputados a una cena a un hotel y predicarles el evangelio a los diputados vine y le reunía a la junta directiva de la iglesia le digo miren hermanos fíjense que tengo ganas de hacer eso que les parece hagámoslo me dice con todo el apoyo ahí entonces me fui con uno de los miembros al congreso fui a hablar con leonel brolo que era un diputado en ese entonces miembro de la frater y le dije mira vengo a decirte que queremos hacer esto y luego me dijo presentame una carta yo la llevo a la junta directiva ya me sonó a dilatoria eso pero bueno saliendo yo del congreso iba entrando otro diputado que era miembro de la frater Oliverio García Rodas y me dice que estás haciendo aquí pues fíjate que quiero invitar a todos los diputados a una cena para predicarles así me dijo mira fíjate que la AID está financiando el primer congreso para legisladores en Guatemala y a mí me han nombrado para invitar a los expositores aceptarías una invitación yo le iba a decir por poco le iba a decir brujo le dije claro que sí le dije acepto la invitación así que ya no tuve que gastar un solo centavo me llevaron ahí junto con todos ellos allá Panajachel al hotel del lago allí fui uno de los conferencistas terminaron todos orando conmigo al final fue una cosa muy interesante histórica primera vez que un pastor le habla al congreso en pleno de la república y como a los dos tres meses me vino a visitar uno de los diputados organizadores del congreso alejos cámbara es el apellido hermano de gustavo alejos que ahorita está en el bote el pobre y me dice pastor aquí le traigo las memorias del congreso aquí está su participación y su foto y toda la cosa y le trajo un cheque de 500 que sale en aquel entonces era un platal así que en vez de pagar me pagar y ahí conocí a Ramiro de León Carpio a Edmond Mulet todos estos diputados que ahora algunos están vivos otros están en la presencia del señor y otros aspirando a la presidencia en fin piensa que puedes piensa que no puedes en ambos casos tendrás razón siéntense hermanos el poder del pensamiento vaya cuántos de acá tienen 85 años de edad hay algunos que tienen 85 o no no 80 más hay algunos que tienen ahí tenemos uno de 80 ahí está felicitaciones felicitaciones 80 años que tal celebrando sus 50 años de matrimonio y sigue casado todavía muy bien muy bien un aplauso ahí para nuestro hermano es que les quiero contar la historia de otro que logró escalar una gran montaña y no solo escalarla sino conquistarla cuando ya tenían 85 años abran su biblia josué 14 6 los descendientes de judas se acercaron a josué en gilgal el que necesita cale hijo de jefone le pidió a josé a josué tomen nota del nombre hoy aprendimos que para aprender nombres hay que oírlo bien cale cale le pidió a josué acuérdate de lo que el señor le dijo a moisés hombre de dios respecto a ti y a mí en cale barnea yo tenía 40 años cuando moisés siervo del señor me envió desde cale barnea para explorar el país con toda franqueza le informé de lo que vi mis compañeros de viaje por el contrario desanimaron a la gente y le infundieron temor pero yo me mantuve fiel al señor mi dios ese mismo día moisés me hizo este juramento la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre porque fuiste fiel al señor mi dios ya han pasado 45 años 40 más 45 cuántos años tenía 85 ya han pasado 45 años desde que el señor hizo la promesa por medio de moisés mientras israel peregrinaba por el desierto aquí estoy este día con mis 85 años el señor me ha mantenido con vida como ha mantenido aquí como se llama usted hermano julio el señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que moisés me envió es admirable la verdad fijar a los 85 y con la fortaleza cuando tenía 40 mis respetos para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces dame pues la región montañosa ahí está otro para las expediciones dame la región montañosa que el señor me prometió en esa ocasión desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas sin embargo con la ayuda del señor los expulsaré de ese territorio tal como él ha prometido entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón a partir de ese día Hebrón ha pertenecido al que ni cita Caleb hijo de Jefone porque fue fiel al señor Dios de Israel los hermanos Wright fueron fieles a Dios Caleb fue fiel al señor todo el tiempo Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba porque Arba fue un importante antepasado de los Anakitas después de todo esto el país se vio libre de guerra 45 años no fueron suficientes para quitarle a este hombre su convicción de que él conquistaría esa región montañosa de Hebrón y hay que pensar que pueden alcanzar metas aunque les tome 45 años empezar a subirlas la vida quiere paciencia déjale al vecino que es lo que requiere la vida paciencia esto es igual a perseverancia las personas que llegan a la cima piensan diferente que los demás hay muchas razones para esto pero es absolutamente verdad como William Arthur Ward dijo nada limita los logros excepto los pensamientos pequeños y nada expande más las posibilidades que desatar o liberar los pensamientos miren al principio de la frater lo tenía una junta directiva que eran todos neófitos es decir recién convertidos y traían toda la mentalidad del mundo y la mayoría traen mentalidades pequeñas desde que comenzamos la frater yo le hablé al primer grupo de personas que firmaron el acta de fundación y les dije vamos a tener la iglesia más grande de Guatemala yo tenía 28 años joven y bello yo no sé qué pensaron ellos cuando les dije eso que estará pensando este patojo como va a tener la iglesia más grande de Guatemala o los creyeron solo Dios sabe la cosa es que después de estar en el Guatemala fiesta y que ya no ocupimos y nos fuimos al Salón de los Lagos y ya no ocupimos en el Camino Real y tuvimos que irnos de ahí para el Cine Reforma con 800 butacas y ya no ocupimos y luego pensamos en comprar un terreno para construir nuestras instalaciones ¿cuál era el pensamiento que tenía en esa junta directiva? uno me decía mira compremos dos mil varas y hagamos ahí una bodega y ahí nos reunimos pues para él era una gran cosa ¿por qué? porque tenía pensamientos pequeños para mí era difícil y no podía aceptar que nos quedáramos en un lugar chiquito entonces empezamos a batallar a como dice la Escritura a convencer a los que se oponen con espíritu de mansedumbre y a tratar de trasladar la visión que esa es la responsabilidad del líder ¿cuál es la responsabilidad del líder? trasladar la visión darle visión a aquellos que nos rodean pero este mi cuate que se oponía había sido diputado en el Congreso ya se puede imaginar usted la mentalidad que traen los diputados de estar a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor total es que y ahí lo tenía yo en la junta y yo propuesto a que tomáramos decisiones de común acuerdo cuando se presentó la oportunidad de comprar este terreno aquí en la Roosevelt ¿creen que estaba de acuerdo? no estaba de acuerdo pero Dios tiene sabiduría lo enfermó lo enfermó al hermano yo lo quería un montón pero estorbaba lo enfermó y ahí estuvo sus hermanas y en este proceso tuvimos que avanzar y tomar las decisiones en ausencia del hermanito por el cual orábamos para que no se muriera y cuando volvió en sí salió del hospital ya estaba comprado el terreno y gracias a Dios aquí estamos ya fue de seguir para adelante y aquí está nuestro auditorio mayor de la Roosevelt pero cuando inauguramos este auditorio ese día les dije miren hermanos no cabemos todo el arriate central de la Roosevelt estaba lleno de carros el parqueo no cabía en los carros y ese mismo día les dije hermanos tenemos que buscar 15 manzanas para construir un auditorio para por lo menos unas 15 mil gentes y todos me miraban con los ojos cuadrados y entonces los que estaban en la junta directiva pero pator para que quieres hacer otro si ya la hiciste me dijo mira que bonito y claro no estaba en ese entonces ni estaba tan bonito como está ahora que esto ya lo renovamos verdad y estamos contentos por eso pero el señor nos ayudó para construir la megafrater y allá tenemos 12 mil 240 asientos para que ustedes no se cansen de traer más hombres si caben si no caben aquí caben allá piensa piensa que puedes piensa que no puedes en ambos casos tendrás razón pero el poder del pensamiento que el señor nos ha dado nos hace creativos fíjense que los arquitectos cuando me presentaron los primeros planos para este auditorio que les pedí todos me traían catedrales si las veras catedrales me traían entonces tuve que explicarles trasladarles la visión miren necesitamos un auditorio en el que la gente pueda pueda verse por eso los que están aquí miran a los que están allá cuando vienen y y todos se ven y se motivan unos a otros para adorar al señor y de esta manera logramos este auditorio en esta forma y logramos cambiar inclusive la mentalidad de los arquitectos que vienen de la universidad que lo único que saben hacer son catedrales cuando estábamos construyendo la megafrater me dijeron los ingenieros de consulta pastor ténganos paciencia hemos hecho puentes hemos hecho bodegas hemos hecho edificios hemos hecho casas pero nunca un auditorio como el que usted nos está pidiendo por eso que nos tardamos seis años claro la catedral de colonia se tardaron más de cuatrocientos años y la de la sagrada familia en barcelona llevan varios siglos y no han terminado todavía y nosotros en seis años la levantamos y saben que sin deberle nada a nadie se puede se puede en guatemala o no se puede el poder del pensamiento si lo podemos pensar hermanos lo podemos lograr como puede ser que en un país en vías de desarrollo se puede hacer semejantes obras por eso también me invitaron de bancos estadounidenses para irles a dar una conferencia sobre cómo estábamos nosotros haciendo nuestros proyectos sin financiamientos externos ellos no saben que nuestro Dios es el dueño de la plata de ellos y la nuestra hermanos amados si podemos pensarlo podemos lograrlo ahora William Arthur Ward dijo nada limita los logros excepto los pensamientos pequeños y nada expande más las posibilidades que desatar o liberar los pensamientos ahora lo interesante es que podemos cambiar la manera en que pensamos díganle que está al lado suyo podemos cambiar la manera en que pensamos a veces pensamos que sólo podemos hacer las cosas endeudándonos la gran mayoría de iglesias en Estados Unidos se han construido con financiamientos bancarios con hipotecas un día vino a visitarnos un pastor de una iglesia en Orlando que fue en su tiempo la iglesia de más rápido crecimiento en Estados Unidos entonces me dijeron mire pastor por favor los hermanos de la asamblea de Dios me dijeron acompáñanos para que usted pueda estar a la par de este conferencista además este conferencista sólo inglés habla y usted habla inglés entonces por favor nos ayuda yo con mucho gusto y él viene y me dice mire pastor me dice estoy feliz ¿por qué? porque cuando entré yo a pastorear la iglesia debíamos 15 millones de dólares y gracias a Dios ahora debemos sólo 13 millones de dólares pena me dio a decirle nosotros no debemos nada y fíjese me dijo que mi angustia cada semana era ver si logramos juntar lo de los intereses para irlos a pagar al banco ¿qué tal si a nosotros nos agarra la pandemia endeudados hermano? mejor me hubiera dado covid y me voy y los dejo con la deuda pero podemos cambiar nuestra manera de pensar podemos hacer las cosas de otra manera de mejor manera siempre ¿cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? una de las mejores formas de cambiar es invertir en recursos que nos ayuden a mejorar nuestros métodos de liderazgo pues en esta ocasión usted no está invirtiendo plata pero está invirtiendo algo más que la plata está invirtiendo tiempo su tiempo su tiempo vale más que plata por eso dicen los gringos que el tiempo es oro ahora no le cobramos plata pero le sacamos más tiempo para capacitarlo un poquito mejor cuando usted da invierte como me han oído decir su tiempo su talento y su tesoro usted logra cambiar su manera de pensar usted va a salir de aquí hoy cambiando su manera de pensar en algunas cosas claro allá afuera hay varios libros algunos escritos por su servidor que narran algunas de las cosas que les he mencionado cómprenlo líanlo conozco empresas que han hecho sus sus devocionales con nuestros libros y con todos sus empleados los han leído capítulo a capítulo semana a semana y han mejorado las relaciones familiares de sus empleados hay un libro ahí que se llama fórmulas bíblicas para prosperar ahí está todo lo que he enseñado sobre cómo salir de sus deudas cómo ahorrar su plata cómo hacer uso de su tarjeta de crédito bien cómo prosperar de acuerdo a la biblia invierta en recursos hay muchos más recursos pero podemos cambiar cuando leemos con atención esas palabras van haciendo efecto en nuestra mente hable con otros comparta con líderes vaya a sus reuniones de desarrollo integral escucha a otros aprenda de ellos pregúnteles cómo lo hicieron tuve una reunión esta semana con un par de empresarios jóvenes que tienen una empresa de finanzas ahora que es una especie de financiera y le digo cómo empezaron el negocio me cuenta él y me dice yo era gerente en CMI CMI es una de las empresas más grandes de Guatemala es la dueña de Pueblo Campero es la dueña de un montón de cosas dueña de Guatemala ya casi y ahí estaba yo mi hijo de gerente pensaba que yo estaba en el Olimpo tenía chofer de repente llegó el gerente y nos despidió a tres y en eso viene la pandemia y me encuentro sin trabajo ya no podía comprar un cartón de huevos compraba una docena de huevos porque a veces somos buenos administradores de una gran empresa y malos administradores de nuestros propios recursos por eso compren esos libros que están ahí platiquen con otros por supuesto ahora es una historia de éxito este amigo porque pudo echar a andar en base a lo que ya sabe le dio lugar a cambiar sus pensamientos y ahora le va a bailar muy bien siempre que hablamos con otros siembran en nosotros semillas de grandeza o semillas de pequeñez miren que dice Proverbios 13 de 20 el que con sabios anda sabio se vuelve el que con necio se junta saldrá mal parado así que ya no se junta con aquel hombre pero júntese con el que es sabio el que anda con sabios sabio será pero usted se junta solo con gente negativa tiene uno que buscar la manera de cambiar su manera de pensar ya no vivir para criticar a otros sino vivir para pensar nosotros como salir adelante cuando se trata de tener éxito en la vida la habilidad para pensar bien no es solo un recurso es una necesidad bueno ese era el primer punto a ver si nos da tiempo de llegar al segundo así todavía sí este se llama el poder de la fe el poder de la fe tenemos poder el poder de la fe la fe es la convicción de lo que no se ve hebreos 11 1 al 3 dice ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve gracias a ella fueron aprobados los antiguos por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que lo visible no provino de lo que se ve la fe en Jesús nos hace capaces de hacer realidad nuestros sueños se lo digo yo que lo he vivido la fe yo no soy hijo de Bill Gates ni siquiera pariente de Dionisio Gutiérrez pues yo sé lo que es nacer en una familia de obreros en donde el papá era buen trabajador pero un gran bolo ¿cuánto conocen buenos trabajadores pero que son bolos? problema trabajan bien de lunes a viernes y al sábado chupan lo que les pagan se lo chupan yo sé lo que es vivir en un hogar en ese aspecto con un buen trabajador que se chupa todo y entonces ¿qué es lo que le pasa a uno de hijo? lo mandan a la tienda a pedir fiado ¿cuántos pidieron fiado alguna vez en la tienda? ya llegaba yo a la tienda doña Amanda dice mi mamá que le haga el favor de darle una libra de azúcar seis huevos tantos de pan y que se lo apunte por favor pero ya cuando iban quince días y no pagaba mi pobre viejita ¿qué decía la señora de la tienda? dígale a su mamá que tiene quince días de no haber pagado y así la tienda de gente en la mañana va y usted de ahí de siete ocho años todo chiviado va yo dije no esto tiene que cambiar yo no puedo seguir viviendo en estas circunstancias de afiado de que no hay para pagar el colegio mi hijo ya no vas a ir al colegio me dijo un día mi mamá ya no hay para pagarte el colegio allá paré en la escuela república del brasil venía de un colegio evangélico a una escuela pública allá todos éramos evangélicos aquí tres éramos los evangélicos en la escuela república del brasil todos los compañeros como me fregaban porque era evangélico a ver vos aleluya me decían todos de la cólera me volví el abanderado de la escuela así que ahí los tenía a raya cada día a la hora del recreo me decía el profesor don guayo minera háganme un favor López vaya a comprarme una cajetilla de club y unos fósforos y me daba la plata salía yo a la hora del recreo y caminaba a la tienda más lejos que había con tal de no estar en el recreo porque era una casa y así de pato joda yo venía de un colegio que tenía manzanas de patio y ahí un pedacito y todo el mundo apretado me iba a la más lejana traía le compraba al profesor sus cigarros sus fósforos y de regreso me daba un centavo hasta sueldo tenía en mi época con un centavo uno compraba un montón en la tienda uno que me daba a mi abuela cuando salía en la casa y otro que me daba al profesor ya tenía dos al día mis hermanos amados no importa de donde vengamos podemos cambiar nuestros pensamientos un día llegaron a la escuela unos promotores del banco inmobiliario a promover una cuenta de ahorros para niños y yo abrí los ojos y empecé a guardar mis dos centavos diarios y cuando ya junté cinco quetzales me fui a abrir mi primer cuenta de ahorro yo tenía doce años abrí mi primer cuenta de ahorro tuve que subirme a unas graditas que habían ahí en el cajero del banco inmobiliario en la terminal y abrí mi primer cuenta y empecé a hacer plata y sigo haciendo plata ahorrando el que guarda siempre tiene compren el libro ahí está todo eso hay que guardar 10 10 80 hermano sabe que es 10 10 80 gasta el 80 de lo que ustedes reciben ahorra el 10% y da el 10% no importa lo que gane viva con el 80% guarde el 10% por lo menos y de para la obra del señor el 10% usted siempre va a estar con plata y cuando venga la pandemia usted va a tener plata y si lo practica en su empresa su empresa no va a sufrir usted va a tener plata ¿qué hicimos en la frata cuando vino la pandemia? indemnizamos a la gran mayoría que quiso o aceptan indemnizarlos ahorita o se quedan y después no va a haber para indemnizarlo todos pidieron indemnización unos que tienen 20 años plata al que llevaron pasaron la pandemia rascándose la panza felices mis hermanos amados ¿por qué pudimos hacer eso? porque la iglesia practica esos principios hay que hacer previsión para pagar la indemnización las empresas se vienen abajo porque no pueden tener efectivo no hay liquidez cambie sus pensamientos no viva endeudado salga de sus deudas en vez de salir de sus deudas se va a Miami con toda la familia paga caro los hoteles la comida regresa con COVID y paga los hospitales y se le acaba la plata que había pedido al banco para su empresa se le complicó la vida bueno estamos hablando del poder de la fe que dice la Biblia Marcos 11 22 al 24 tengan fe en Dios respondió Jesús les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de ahí tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá lo obtendrá por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán repito crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán crean y el alquiler está la par suya crea si no cree pues está bien pues no crea pero si cree puede pedir con fe al Señor y le va a ayudar yo creí desde niño creí le pedí al Señor Señor sácame yo no quiero ser pobre toda la vida no quiero ser ignorante toda la vida quiero graduarme quiero ser profesional quiero servirte Señor el Señor lo concede y nos permite ayudar a otros a cambiar su manera de pensar por eso he visto mucha gente entrar aquí endeudada empobrecida algunos a punto de irse al bote y empiezan a creer y el Señor transforma sus vidas y ahora tienen pisto ya no me saludan pero pero los ayudamos a cambiar su pensamiento Juan 14 12 al 14 dice ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré así será glorificado el Padre en el Hijo lo que pidan en mi nombre yo lo haré podemos resumir la lección de este versículo en tres frases clásicas número uno sueñen grandes sueños sueñen grandes sueños número dos tracen grandes planes número tres oren grandes oraciones cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré así será glorificado el Padre en el Hijo me llamó la atención la historia de un famoso golfista norteamericano llamado Arnold Palmer Arnold Palmer fue a hacer un torneo de golf a un país árabe y el jeque quedó tan impresionado que le dijo mire Arnold pídame lo que quiera yo se lo doy y le dijo yo quiero un golf club pensando Arnold Palmer en un palo de golf porque así se dice en inglés si se dice va Néstor golf club un palo de golf golf club que si el jeque no pensó en un palo de golf pensó en club de golf y un día recibió la llamada a este Arnold Palmer y le dijeron venga porque aquí tiene su golf club que le pidió al jeque y llegó y se encontró que le había regalado un club de golf con la boca abierta se quedó el cuate si a un jeque árabe podemos pedirle cosas grandes si nos las puede dar cuanto más le podemos pedir al dueño del oro y la plata creador de los cielos y de la tierra pero tenemos que aplicar el poder de la fe cuando compramos acá este terreno había allá en el frente lo que hoy llamamos el auditorio menor el auditorio menor es el mismo edificio solo que ahora ya lo tenemos bien bonito remodelado y todo del club de baile el barco era un bar cuando compramos ahí eso era un bar se llamaba el barco el primer motel de la rube la que estuvo creo yo ahí estaban los cuartitos a la par y ahí tenían su salón de baile y el club bueno entonces les digo miren hermanos está todo oscuro aquí afuera necesitamos doce lámparas para para iluminar así que necesito doce personas que me ayuden con doce lámparas que yo doy una que yo doy la otra que doy no se cuanta esa noche reunimos las doce lámparas que miren que ahora vamos a hacer el auditorio mayor miren necesitamos ahí poner las bancas necesitamos tres mil personas que nos ayuden con tres mil lugares que yo doy los seis de mi familia que doy los ocho de mi familia la gente ha colaborado a través de los años con todo lo que hemos necesitado mis hermanos amados yo les pido un aplauso para todos los que han colaborado con sus ofrendas y sus diezmos para todo lo que tenemos aquí estas son ofrendas de puros chapines y un que otro extranjero que vino y que se animó a dar el poder de la fe teníamos una invitada predicadora norteamericana estaba acá y me dice mire pastor yo nunca había visto lo que he visto aquí en su iglesia aquí he visto el don de la fe en operación crea es que a veces nosotros juzgamos por las apariencias como la historia clásica de aquel vendedor de camiones en Guatemala que vio un día entrar a un campesino sencillo con sus caites y con un gran moral y le dicen mira don y ese camión cuánto vale no te alcanza y le tiró la palabra que ahora por ley no se debe estar diciendo lo vio con menosprecio al fin llegó otro a verlo y le dice mire señor en que puedo servirle cuánto vale ese camión le dio el precio quiero tres le dijo así le dice cómo lo voy a pagar con lo que traigo aquí le digo ahí se aceptaban efectivo en esa época también ahora pero tienen que hacer otros negocios compró los tres camiones las apariencias se engañan otros entramos ahí bien entacuchados y no tenemos ni para la camioneta de regreso las apariencias se engañan por eso es que nosotros tenemos que ver a cada persona con fe la medida de nuestra fe determina la medida de nuestro éxito Mateo 9 2 dice unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados quedan perdonados algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos este hombre blasfema como Jesús conocía sus pensamientos les dijo por qué dan lugar a tan malos pensamientos que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirigió entonces al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa y el hombre se levantó y se fue a su casa como lograron algo humanamente imposible que un paralítico sanara cuatro hombres creyeron que Jesús podía hacer el milagro usted debe tener amigos que están peor que el paralítico están atados al guaro están atados a la cocaína están atados al adulterio están atados al narco están atados a la corrupción están atados a ver a qué cosas y el paralítico en las condiciones que estaba no tenía fe pero sus cuatro amigos tenían fe y con esa fe lograron el cambio miren la fe es sencilla si nosotros somos sencillos yo les quiero contar una experiencia que tuve cuando estaba estudiando en el instituto bíblico nos turnaban para quedarnos en el templo por si llegaba algún necesitado por oración y ese día nos tocó a una amiga que se llama Aura Méndez que ahora está en Puerto Rico y a mí entonces en lo que yo mataba el tiempo me puse a tocar el piano aunque no lo crean yo he tocado el piano ya se me olvidó no me invitan a tocar estaba tocando el piano practicando cuando en eso llega Aura y me toca el hombro y me dice mire pastor ahí hay unos enfermos que necesitan oración fui a la parte de atrás y había un hombre se veía campesino con un jovencito que se veía todo enfermo todo doblado y me dice mire venimos desde Guazacapán si no me equivoco porque nos dijeron que aquí podían orar por nosotros claro que sí vamos a ir al altar le dije se arrodillan ahí teníamos unos arrodilladores acolchonados y entonces el señor agarra al muchacho y se lo echó aquí en el hombro y lo llevó cargado al altar entonces ahí se arrodillaron y les dije mire antes de orar ustedes ya son creyentes en Cristo no me dijeron pues todo lo primero lo primero reciban a Jesús como su salvador personal para que siendo ya hijos de Dios tengan derecho al pan de los hijos que es la sanidad y oramos por la sanidad también por él recibieron a Jesús como su salvador luego pedía al señor que sanara al muchacho de su enfermedad y le dije bueno ahora levántese y camine alrededor ahí del pasillo de la vuelta allá y regrese para acá y se levantó el muchacho y empezó a caminar todo doblado así ahí iba caminando en el pasillo cuando llegó aquí le dije bueno ahora va a dar otra vuelta pero recto entonces me acordé de César Ochoa no no es cierto no lo conocía lo levanté y le dije bueno ahora camine recto y caminó recto yo la vuelta y entonces eso buscaba si ya estuvo que les vaya bien pues yo con ganas de seguir tocando el piano me fui a sentar otra vez entonces llega mi compañera y me dice Jorge me dice si se dio cuenta de lo que pasó si le digo se enferma sobre por ellos caminaron y se fueron baja la misionera una señora canadiense doña Lila se llama Jorge me dijo yo estaba de la ventana y vi que por toda la línea venía un hombre cargando a un muchacho entró aquí y después vi que salieron los dos caminando que pasó pues oramos por ellos y sano hermano la fe es sencilla si nosotros creemos en el Señor pero el poder de la fe hace milagros hace milagros bueno ya que les empecé a contar les voy a contar otra cuando estaba yo de estudiante pues estaba como todos los estudiantes por lo general gafo vamos a ver entonces yo era feliz porque había un pastor ya bastante mayor mejor ya no digo la edad que tenía entonces porque ya voy llegando dijo aquel y él me invitaba a predicar a su iglesia la iglesia de él se llamaba vida en abundancia estaba aquí en la colonia Shrewsville en la zona 11 don Guillermo Morales se llamaba el pastor y le gustaba invitarme yo feliz aceptaba porque siempre me daba una ofrenda de 10 quetzales al final para mi 10 pesos en 1967 una belleza entonces eran dólares y el poder adquisitivo 5 le han costado el pasaje para que se haga la idea 8 centavos la libra de azúcar los 10 quetzales estaba yo bien bendecido y yo no tenía nada pues se murió don Guillermo a la funeraria allá estaba en capilla señorial y yo con don Guillermo y toda la familia de los Morales que una gran familia ahí estábamos cuando en esas se desmaya doña Emelitina ya en ese momento viuda de Morales y cuando se desmayó la agarraron y la metieron ahí en uno de los cuartos y y el escándalo que habrá pasado con doña Tina entro yo a ver ahí a doña Tina habían dos médicos parientes de ellos uno nieto de ella y otro otro familiar un médico ya viejo casi retirado y el otro joven cada uno tenía un brazo que tenía como tomándole el pulso y le digo me permiten orar por ella claro que si pastor me dijeron oré por ella señor no permitas que sobre el dolor que están experimentando venga otro dolor por la muerte de doña hermana de la hermana Tina levantala señor pero sinceramente yo pensé que estaba solo desde mañana respiró abrió los ojos en eso entró la camilla que la iban a sacar pero salió caminando del brazo de los doctores yo salí de viaje al otro día al mes regresé fui a visitarla me abre la puerta y me dice ¿cómo está mi resucitador? ¿cómo así? le dije ¿a qué hora le di respiración boca a boca? le dije usted no sabe qué pasó en la funeraria los dos doctores estaban poniéndose de acuerdo para ver quién iba a dar la noticia de que me había muerto cuando eso entró usted oró por mí y resucité uy chica dije yo si hubiera sabido que estaba muerta hago otra oración la verdad ¿para qué le voy a presumir que yo ando resucitando muertos? si me dicen que usted está muerto lo entierro pero la verdad yo no sabía que estaba muerta la señora pero a veces bueno no saber porque no es más sencillo en su fe de ahí ahora el señor 15 años más de vida le dio la señora hace como 6 meses allá en una reunión de de los retiros de los hombres como el que están anunciando ahora se me acerca uno de los que estaban ahí en el retiro dice el pastor dice que yo soy nieto de doña Tina y usted oró por ahí y la resucitó ahí me recordé entonces del caso el poder de qué de la fe el poder de la fe nosotros no tenemos ningún poder pero la fe si tiene poder y si nosotros creemos hermanos Dios nos puede usar para hacer cosas grandes un muchachito tenía 5 panes y 2 peces y llegó con el señor y le dijo señor esto es lo que hay para darle comer a 5 mil hombres Jesús tomó eso oró por eso partió los panes y multiplicó los peces comieron 5 mil hombres 5 mil mujeres a ver cuántos chirices y le sobraron 12 cestas de comida a los discípulos y ese muchachito se había quedado toda la vida contando la historia yo llevaba 5 panes y 2 peces se los di a Jesús y gracias a eso alimentó a millares y ustedes creen que el niño se quedó sin comer ese ha venido de discípulo en discípulo de menos así llegó a su casa hermanos amados el poder de la fe bueno pasamos al siguiente punto aguantan o lo dejamos para los sueños el poder de la palabra hablada ustedes han oído aquello de que el pez por su boca muere no mi suegro fue un hombre sin letras pero muy trabajador y se hizo rico tan rico que cuando se murió tenía un montón de hijos y varias esposas y al final para no contarles tanto detalle a mi esposa le dieron 25 manzanas de café pero todos los años salíamos tablas estaba ya en una ladera que una vez fui a conocer arrepentido de haber ido a conocer salí convencido de que tenía que vender después de muchos años de salir tablas todo el tiempo le dije al encargado de la finquita dígale a los señores que nos compran el café todos los años que vendemos la finca y vinieron a comprar y cuánto me van a dar tanto me dijo me pareció muy poco le digo platicada platicada mire le digo y ya cómo está la cuerda de café ahí por donde usted está ah vale tanto la cuerda me dijo ah vaya cuántas cuerdas hay en una manzana tantas me dijo entonces tantas cuerdas por manzana tantas manzanas son tantas cuerdas por el precio que usted me dijo es tanto esto vale la finca usted si sabe de finca le dijo yo no sé nada hay regreso para decirle si la compramos así a la semana la están comprando el pez por su boca muere uno tiene en la lengua el timón de su cuerpo eso dice Santiago la lengua dice es como un timón de un barco para usted la mueve ahí va entonces usted la mueve para donde dice estoy malo voy peor me voy a morir se muere yo siempre he pensado no importa quien quede en la presidencia el señor está en control y el nos va a ayudar a salir adelante y todo esto que hemos hecho lo hemos hecho con con toda clase de gobernantes algunos buenos otros medios buenos otros malos pero el señor es el mismo que vamos a hacer nosotros con nuestra boca no hablemos mal de la gente hablemos con la gente y tratemos de mejorar las relaciones lo que usted habla tiene mucho que ver con lo que usted es y con lo que usted hace mire esto podría hacerse muy largo pero tome nota que en Génesis 1.3 1.6 1.9 1.11 1.14 1.20 1.24 y 1.26 aparece una frase que dice y dijo Dios cuando Dios creó el mundo y lo que en él hay fue primero un pensamiento en la mente de Dios y luego una palabra hablada dijo Dios sea la luz y fue que la luz léalo en su casa no tenemos tiempo aquí para y lo que en él hay cuando Dios creó el mundo y lo que en él hay fue primero un pensamiento en la mente de Dios luego una palabra hablada un joven estaba muy enamorado de una patoja y en vez de declararse ley antes de que lo mandaran a la guerra los gringos se fue sin decirle nada eso sí todos los días le mandaba cartas para mantener el contacto y la amistad esperando volver y declarársele cuando él regresó la novia que él quería ya se había casado con el cartero porque fregado no le dijo antes de irse mira me gustas me voy al ejército pero si querés nos casamos ya si Dios quiere regreso y seguimos y si no pues ya nos dimos el gusto hablar ¿a cuánto se les ha ido un negocio por no decir a tiempo yo te lo compro si te doy lo que quieres hablar poder de la palabra hablada una cosa es decirle a una patoja que la queremos que le vamos a bajar el cielo y la tierra y todo lo que sea y otra cosa es decir sí cuando nos pregunta el alcalde el notario o el pastor reconoce a esta mujer como su única ilegítima esposa ese sí ese que lo tiene bien fregado usted ahora sí o no porque ese es el que ahora usted ya sabe quien es la dueña de su pisto ya sabe a quien tiene que rendirle cuentas ya sabe con quien ponerse de acuerdo ya tiene a quien reportar etc etc lo mismo es con la salvación usted puede hablar de Dios toda la vida pero si no confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos no será salvo pero si lo confiesa con su boca usted será salvo hay poder en la palabra hablada dijo Dios y Jesús dijo Mateo 17 20 cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un muchacho lunático por la poca fe que tienen le respondió les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza podrían decirle a podrían decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladaría para ustedes nada sería imposible o Jesús es exagerado o Jesús es mentiroso o lo que dijo ahí es cierto yo creo que es cierto lo que dijo para ustedes nada sería imposible pero tenemos que atrever a hablarlo es importante el poder del pensamiento el poder de la fe el poder de la palabra hablada Romanos 18 dice que afirma entonces la palabra está cerca de ti la tienes en la boca y en el corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que si confiesas con tu boca que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos será salvo porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo y a la carrera en dos minutos les doy otro punto todavía aguantan aquellas que están ahí veamos entonces este otro punto importante el poder de la acción y la perseverancia es que miren del dicho al hecho el poder de la acción y la perseverancia está bien que hablemos de nuestros sueños y hablemos de lo que vamos a hacer pero no podemos pasar toda la vida hablando 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 tiene que haber un momento en que empecemos a actuar está muy delgada mi foto dijo César se puso a bajar peso y ahí está dice él 27 libros se ha perdido pero había una señora al principio de la frater aquí Magesla se llamaba y ella me decía pastor yo no puedo estar cerca de la gente que pierde peso porque yo me lo encuentro pero si usted quiere perder peso ¿qué tiene que hacer? cerrar el pico así me dijo otra pato le dije ala le digo como estás de delgada tuve que cerrar el pico pastor me dijo acción fe es acción no solo dicción fe es acción si quiere aprender a hablar inglés empiece a leer y empiece a actuar ¿cuántos supieron de aquel elemento de seguridad que trabajaba de guardián aquí en Guatemala hace pocos años y que empezó a aprender un idioma y le fue tan bien que lo llevaron a México creo que fue fue a México y ahí le dieron la oportunidad de estudiar idiomas y ahora ya sabe como no sé cuántos y doce o quince idiomas muchacho que andaba ahí de guardián con su escopeta en el en una empresa acción tres horas tres horas en el tráfico dijeron aprovechen para estudiar acción como aquel que le dice a su compañero vos le dices y que es bueno para el para el una mordida de víbora pues porque es que me va a picar una y usted que se dedica le dijeron a uno nada y el que viene con usted que es yo soy su asistente acción la historia de la iglesia se escribe en un libro que se llama las sesiones de los apóstoles así se llama o no los planes y proyectos de los apóstoles como se llama ese libro los hechos queremos que la iglesia crezca tenemos que entrar en acción tenemos que ir y compartir el evangelio invitar a los amigos contar de lo que Dios ha hecho nosotros gastarnos en acción hechos y no palabras la fe sin obras es muerta Santiago 2 17 así también la fe por si sola si no tiene obras está muerta la fe si no tiene obras está aquí muerta miren hermanos hay mucha más tela que cortar pero el reloj ya se me puso en cero miren la verdad que yo me he disfrutado de esto más que ustedes que gusto me ha dado estar con ustedes hoy la verdad que si pongámonos de pie vamos a orar no quisiera terminar terminar este día o esta mañana tan hermosa sin antes darle la oportunidad a cualquiera de ustedes que en su corazón cree que Jesús es el Señor y a lo mejor ha estado en algunas de nuestras reuniones generales de la frater o en otras congregaciones a lo mejor ha ido a una de nuestras reuniones de desarrollo integral y ha oído muchas veces del Señor lo único que le falta es el poder de la palabra hablada si usted necesita decir con su boca que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal este es un momento bueno para hacerlo este es el momento para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y abrir nuestro corazón para que Él venga a nuestra vida y la transforme yo quiero animarlos a que juntos hagamos esta oración y todos la pronunciemos y si alguien no lo ha hecho hágalo junto con nosotros por primera vez y reciba en su corazón el perdón de pecados pongamos todos nuestras manos en alto en señal de rendición y entrega al Señor y oremos juntos en voz audible esta oración digamos así Padre nuestro que estás en los cielos muchas gracias por permitirme hoy oír de tu palabra tú puedes Señor transformar mi vida perdonar mis pecados y llenarme con tu Espíritu Santo perdóname Señor por todas mis culpas yo confieso hoy que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario fue sepultado y resucitado toma mi vida toma mi vida Señor y transfórmala ayúdame para ser una nueva persona y ser de bendición para mi familia para mi trabajo para mis negocios para mi nación gracias Dios por hacerme hoy un hijo tuyo amén favor de bajar sus manos un instante y en esa actitud devocional pregunto quienes hicieron esta oración por primera vez indíquenmelo poniendo su mano en alto pastor yo hice esta oración por primera vez ponemos por los que están aquí en este momento padre aquí está este grupo de hombres que hoy en una manera sencilla humilde han reconocido su necesidad de Dios y han pedido perdón por sus pecados y han confesado su fe en Jesucristo ayúdale Señor a caminar de ahora en adelante conforme a tu palabra transformale Dios y permíteles disfrutar de tantas bendiciones como nos has concedido a nosotros tantas bendiciones en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor te ruego que cada uno de los que aquí estamos al volver a nuestras empresas a nuestros oficios a nuestros trabajos a nuestros hogares llevemos toda la intención y toda la decisión de poner en práctica la palabra que nos has dado en esta mañana en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Santo Amén 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 Amén